La largada es mala para On The Air, la yegua hace extraños y se va contra la baranda interior, queda última cuando va al frente Kiss. Está dominando la yegua Kiss, el clásico Andrés Eloy Blanco ataca por la parte exterior, on time y viene con la guacha a pelear el segundo lugar. En el cuarto corre una nota, en el quinto ya se recupera On The Air, sexta sin escándalo, séptima corre la yegua Russian Hill y se queda en el último puesto la Chachi. 23 segundos exactos, los primeros 400 metros y en el clásico Andrés Eloy Blanco temporada oficial de 1980 domina la yegua Kiss al ejemplar on time que va bien colocada en el segundo. La tercera On The Air, cuarta en el quinto una nota con sin escándalo y siguen en los últimos puestos Russian Hill y la yegua la Chachi en 45, 2, los 800, Kiss adelante pero on time. Se le viene encima, la guacha sigue muy bien colocada en el tercero, en el cuarto una nota, quinta On The Air, sexta sin escándalo, desde el fondo mejora un poco Russian Hill pegada a la baranda interior. Cuando entran ya en la recta final la yegua on time contra la puntera Kiss que se defiende, vuelve Kiss a la pelea por dentro, la guacha en el tercero, on time por el centro contra Kiss que no se entrega, Kiss por dentro y la guacha tercia en la lucha por el centro. La guacha ya está pasando en 1.10, los 1.200 metros, domina la guacha el clásico Andrés Eloy Blanco y les ganó la guacha. Segunda on time, tercera la Chachi, cuarta sin escándalo, quinta una nota, luego Russian Hill, penúltima Kiss y última on the air.